Bueno pues fijaros, os voy a enseñar el chato hoy, os voy a enseñar el chato. Voy a dejar esto aquí, fijaros que funda primero, ahí con el logo y tiene aquí una cosa que es suelta rápida, para ponerlo sin quitarnos el cinturón y poder siempre tener, siempre lo tenemos a mano. Y aquí tenemos el cuchillete, ya veis como es el chato, el chato creo que tiene una punta importante en realidad, engaña mucho a la geometría que tiene y las líneas, pero en realidad disponemos de una punta interesante. Contornillería y este es, aquí está para todos vosotros.